Según Greenpeace, Wall Street debería hacerse responsable de las emisiones mineras de Bitcoin. Bueno, a mí, francamente, me parecen bastante oportunistas, ¿no? Porque no le veo a Greenpeace quejándose del gasto de energía que supone que estemos todos viendo Netflix. O que el mismo, claro, o el mismo costo energético que tenga que nosotros podamos hacer transacciones con nuestra tarjeta. Porque también tiene un gasto energético, tiene una huella de carbono, las transacciones que hagamos por tarjeta. Es decir, que al final, en un mundo cada vez más tecnificado, evidentemente que todo tiene un gasto energético. Pero si lo vemos en cifras absolutas, es completamente ridículo preocuparse del gasto energético de Bitcoin comparado con el gasto energético de la banca, por ejemplo, o de ciertos sectores. Entonces, a ver, yo creo que al final, en un mundo, insisto, cada vez más tecnificado, no debemos, evidentemente, siempre hay que preocuparse e intentar gastarlo o que los procesos sean los más eficientes posibles energéticamente. Pero de lo que nos debemos de preocupar es cómo se genera esa energía. No de si hay más o menos consumo dentro de unos límites. Porque al final la clave es cómo se genera esa energía. Si se genera de forma limpia o no. Pero realmente, en una sociedad tecnificada, empezar a recortar por qué esto gasta mucho, o esto no sé qué, evidentemente que quizás haya un gasto energético superior. Pero bueno, seguramente veremos una optimización también de procesos en ese sentido. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Albert. Porque tenemos casos como, por ejemplo, Najib Bukele, que ha conseguido, con la construcción de presas, tener un país independiente energéticamente. Y la energía residual de precisamente esas presas la está usando para minar Bitcoin. Así que hay muchas soluciones que pueden bajar la huella de carbono que se piensa que tiene Bitcoin. Hay soluciones de usar energías limpias para poder minar Bitcoin. Y lo que había comentado Trump son los que se llaman los Bitcoins blancos. Que son los que quieren que tengan el sello de que están producidos en Estados Unidos y por lo tanto promover un poco la industria del minado ahí, en Estados Unidos. Que esto ya se ha intentado. Y de hecho, la mayoría de la industria que hay en Texas viene dado por esto. Entonces, Greenpeace, como dice Albert, es totalmente oportunista. Esto seguramente que viene empujado por una corriente de pensamiento para intentar influenciar y tener una crítica sobre el Bitcoin. Y no se centra en otros gastos. Que muy bien hacía el apunte Albert de lo que puede consumir, que estemos viendo Netflix. Que yo tuve la oportunidad de estar en San Francisco el año pasado en sus oficinas. Que tenían un departamento que tele a tele intentaban ajustar el brillo. Y ya solamente con ese cambio, yo os digo que variaba muchísimo lo que es el consumo energético como para tener tres centradas de mineras de Bitcoin. Así que el foco yo creo que está un poco mal puesta. Y la crítica no es constructiva. Vamos a criticar por criticar, pero no vamos a abogar porque hay una transformación y que la creación y la minería de Bitcoin vengan con energía libre. Perdón, energía libre. Energía no renovable. Claro, es que ya se ha abierto, hemos abierto varios melones. Vamos a ir por partes. Cuando decís ahí un poco oportunista por parte de Greenpeace, pues por ejemplo, hombre, se me ocurre que se acercan unas elecciones generales en Estados Unidos. Que Trump justamente, porque ha dicho Wall Street, no ha dicho el resto de las bolsas del mundo. Entonces le ha echado directamente la culpa a los inversores estadounidenses. También puede ser un poco, claro, has hablado antes de Salvani, lo que se gasta en los bancos y lo que se gasta en Netflix, por poner ejemplos de gastos energéticos. Pues claro, lo que veo aquí es una crítica un poco más allá de Greenpeace y un poco hasta anticapitalista, en el sentido de decir, oye, es que la utilidad que puede tener Netflix puede ser mayor que la de Bitcoin, porque al final Bitcoin solo sirve para que se enriquezca Wall Street. Es un poco esa idea de, o sea, la descentralización me da igual, todo me da igual, lo que me importa es que se están enriqueciendo unos inversores en Wall Street. Y al final, pues poner esa imagen del inversor con monóculo y sombrero de copa, es un poquito este rollo, por lo que parece, vamos. Sí, yo lo que creo al final es que es lo de siempre. En vez de intentar que la gente tenga una cultura y conozca ciertos aspectos o conozca cómo funciona realmente su vida, pues nos dedicamos a identificar un malvado de turno y con eso lo tenemos todo solucionado. Entonces, claro, podemos tener muchos argumentos, pero para mí, evidentemente, Bitcoin y lo que supone es muchísimo más importante que Netflix o que cualquier otra, o cualquier, o la mayoría de actividades en las que podamos consumir, digamos, esa energía. ¿Por qué? Porque al final Bitcoin lo que te permite es tener el control de tus finanzas y creo que no hay nada más importante que eso. Pero claro, si no llegas a esa conclusión o no tienes ese concepto, es mucho más difícil hacer esa traslación y ver realmente la importancia de lo que estamos hablando. Y aquí está la clave. Pero claro, es más fácil esto, pues identificar un malvado y ya está. Y creo que es lo que está pasando o lo que pasa en ciertos círculos. Entiendo que cada vez son menos numerosos porque, insisto, si una cosa ha demostrado Bitcoin en los activos digitales es la resiliencia, porque ya he perdido la cuenta de cuántas veces los han enterrado ya y parece que la cosa no acaba de fructificar. Entonces, pues yo creo que van por ahí los tiros. ¿Alberto? Sí, incluso yo diría que es interesante sobre todo pensar cuando en el 2020-2021 Najib Bukele tuvo la osadía de decir, venga, vamos a implantar Bitcoin como la moneda oficial, que sea una moneda que se puede usar a nivel global, que es la única y demás. ¿No os acordáis de la cantidad de FAD que le cayó desde toda la opinión pública como que era un malvado? Incluso que el wallet que no funcionaba, siempre no sé nada más que los problemas, haciendo entrevistas a grupos locales de gente que tenían entrevistas capciosas para decir que les estaba destrozando la vida, que pedían dinero y demás. O cuando el Bitcoin bajó de su precio, igual decían que se había acabado el país, que era un desastre y demás. Esto lo que indica es precisamente que hay ciertos lobbies que no tienen mucha información sobre Bitcoin, que precisamente Bitcoin lo que te da es libertad. Libertad de que puedas hacer con tus finanzas lo que tú quieras, que te puedas trasladar a otro país y que no te lo pueda robar nadie. Ni un Estado, ni una empresa, ni nadie. Entonces esto no gusta en ciertos ambientes y lo que se promueve más es, ya yendo a colación, lo que tú comentabas al principio, Pedro, con el Yuan Digital, que para mí es el ejemplo del control absoluto y que es lo que le gustaría tener a cada país. Tener su CBDC para que hasta, ya no solamente puedan controlar lo que hacemos con ese dinero, sino que sepan exactamente en qué lo gastamos y el nivel de control, si ahora lo tenemos bastante elevado con las transferencias financieras, que sea 50 veces más. Ahora vamos con el caso de CBDC en China, que es un temazo. Pero por terminar ya el tema minería en Estados Unidos. Trump, como decíamos antes, quiera ahora que la minería sea made in USA. Habéis hablado de esos Bitcoin blancos. Entonces, claro, ahí sí que podría concentrarse una barbaridad. Entonces, por el otro lado también tenemos a Biden, que hace nada, hace unos pocos meses, puso de nuevo, puso un impuesto sobre la minería, un 30% del coste energético, cosa que, claro, se está poniendo en contra a toda la industria. ¿Creéis que esto le puede venir mal a las elecciones? Bueno, yo creo que es una apuesta decidida, digamos, de Trump en ese sentido. Y creo que aquí, pues, Biden se equivoca. En el sentido de que tener una posición a algo que se está demostrando y ha demostrado, pues que tiene una aceptación cuando la gente lo entiende y entiende qué es. Y que lo que viene a proporcionar, como decía Alberto, es la libertad de que tú puedas gestionar tus fondos, aunque a algunos no les guste, que creo que ese es el problema de fondo, pues eso es equivocarse. Porque cuando la gente empieza a tener criterio, se da cuenta y realmente tiene muy clara su decisión. A mí ahí me toca un poco más de cerca porque el año pasado tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con Tim Draper, que es la persona que compró los 30.000 bitcoins del FBI. Y ahí tuvimos una reunión con Nicky Healy. Que precisamente ahí lo que yo pude ver de primera mano es que realmente hay también un grupo muy importante en Estados Unidos de empresarios, de gente con poder que sí que quiere que Bitcoin llegue a la masa. Entonces, Trump yo creo que está movido por este grupo de empresarios y ha visto una oportunidad que es muy clara. Y al final Biden ha cometido el error de polarizar a la población con desconocimiento, poniendo un impuesto, intentando negativizar un poco lo que es la creación, el uso de Bitcoin. Y para mí yo creo que va a ser muy mala jugada porque el movimiento de Bitcoin es imparable. Y Trump ha visto la oportunidad, yo creo, muy clara de apuntarse al tanto y posicionarse a favor de la tecnología descentralizada Bitcoin y también de la libertad. Sí, yo creo que estamos viendo una paradoja, ¿no? Una paradoja que consiste en que vimos una fase en la cual había, todo el mundo decía o venía con un discurso de que Bitcoin no había nada detrás, que Bitcoin tienda cero, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que el problema es que los que están detrás de Bitcoin son los grandes inversores. Entonces, una cosa con la otra no casa, pero da igual, ya no nos acordamos del primer discurso y ahora viene el segundo, ¿no? Los malos son Wall Street, los grandes inversores, los fondos. Ya nos olvidamos que la crítica inicial era que Bitcoin no había nadie detrás, nadie los respaldaba. Entonces, estamos viendo pues un poco esa resistencia de ciertos sectores por lo que hemos comentado antes. Yo lo veo en ese sentido igual que Alberto.